No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía Tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Yo ya comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Y mucho más Y la vida con dolor Y la vida con dolor No te miento Más que ayer Y mucho más 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 Y es que tú fuiste muy mala chica Sí, muy mala conmigo Y por eso no te quiero No te quiero dejar más Llenaste mi corazón Me voló 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 ¡Gracias!